¡Hola chicos y chicas! En este video seguiremos aprendiendo un poquito más acerca de algunas palabras relacionadas con las prendas de bebé. A belt. A belt. A belt. A dress. A dress. A jacket. A jacket. A jacket. sandals, 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 trainers, 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 boots, boots, boots. Ahora quiero que prestes más atención porque te voy a mostrar cómo debes decir si en inglés para describir la ropa que tienes puesta. Ok, for example, quiero decir que tengo puesta, yo tengo puesta. Una bufanda, I'm going to say, look. I'm wearing a scarf. Le puedo agregar el color. I'm wearing a red scarf. I'm wearing a red scarf. ¿Puedes repetir conmigo? I'm wearing a red scarf. Good. Now, I want to say, yo quiero decir que tengo una campera puesta. I'm going to put my jacket on. I'm going to put my jacket on. I'm putting my jacket on. Good. I'm wearing a jacket. I'm wearing a jacket. Yo tengo puesta o estoy vistiendo una chaqueta, una campera. I'm wearing sandals. I'm wearing sandals. Very good. ¿Qué te parece si te pones tu prenda de vestir favorita y le cuentas a mamá o a papá o a alguien que esté en casa contigo acerca de la prenda de vestir que tienes? Si puedas, sí que puedas escribir lo que tienes puesto. No te olvides, si estás hablando de ti, debes decir, I'm wearing. Yo tengo puesta o yo llevo puesta. I'm wearing. Luego, debes decir el color y la prenda de vestir. Si no quieres decir el color, no hay inconveniente. Solamente puedes decir la prenda de vestir. Ok, espero que puedas hacerlo. Bye, bye.